Y a las siete de la mañana, o sea que… Y la reunión de seguridad también dio a conocer que de seis a siete, o sea que ya, es una etapa nueva, además hace falta la renovación. Bueno, ya me repito mucho, ya hablo más despacio que de costumbre, no hablo de corrido. Y ahora no está la presidenta, estoy muy orgulloso, muy orgulloso de la presidenta electa y pronto presidenta constitucional. Es todo un acontecimiento histórico. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, algo excepcional, y estamos muy muy contentos. Y adelante, vamos con…